Buenas tardes a los miembros del presidio, muy buenas tardes a este distribuido audiovisual. ¿Si se escucha ya? Antes de desarrollar mi presentación, quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Penales, institución referente en materia criminal en nuestro país, y en forma particular a su director, el doctor Rafael Estrada Michele, la directora de Educación Continua, licenciada Carolina Reyes de la Parra, y la subdirectora de Difusión Cultural, licenciada Mariana Maracana Ortega, por su invitación y todas las atenciones que hemos recibido para la realización de este evento académico. También quiero expresar mi gratitud al doctor Alejandro Carlos Espinosa, director general de la revista Criminogénesis, por dos causas. La primera, la publicación de mi artículo, el caso Moisés Mendoza Pedragüena, la nueva visión del Derecho Humano de la Libertad Calcionar. Y la segunda, por considerarme, para la verificación de este evento, en un presidio que, en distinguidos juristas, los cuales yo he admirado desde mi trinchera, desde la posculancia, el propio doctor Alejandro Carlos Espinosa, el doctor Alberto de Nava Garcés, y particularmente el maestro Genaro González Licea, quien fue mi profesor en el Instituto Federal de Defensoría Pública, y a quien admiro como docente y como un gran ser humano. Gracias, doctor Alejandro Carlos, por la oportunidad de comentar. Grinogénesis, la revista. Pienso yo que el Derecho como ciencia requiere de instrumentos de difusión ágiles y dinámicos que faciliten la fluidez en el pensamiento jurídico. Que en forma complementaria a los medios de enseñanza ortodoxos, permite el foro jurídico con ideas vanguardistas, que enriquezca el universo del conocimiento jurídico. La revista temática es un instrumento que reúne esas características. El doctor Alejandro Carlos Espinosa ha hecho de criminogénesis una revista emblemática en temas de derecho penal, criminología y criminalística. El doctor Carlos Espinosa, con sapiencia, logra en cada número una armónica fusión entre textos de significativos doctrinarios y profesionales del derecho. Y periódicamente los presenta una mezcla de intelectualidad jurídica. Particularmente el número 11 de la revista Criminogénesis y que denominó Criminología de Casos, a reserva de mi artículo, es una frugal agrupación de textos vinculados a casos específicos que han trascendidos en la historia criminal, la criminalística y la criminología. Que en forma invaluable transportan al lector como espectador muy cercano en su desarrollo y desenlace. Estoy en cierto que el auditorio ha querido escuchar de sus propios autores los artículos del doctor Alberto E. Lava Garcés y del maestro Genaro González Izea. Por eso creo que considero impertinente comentarlos. Lo que sí quiero yo dejar plasmado es que ambos artículos son maravillosos. No puedo decir más, no, pero no lo creo correcto. Pero sí quisiera hacer algún comentario en relación a los demás artículos. Es destacable el trabajo de la doctora Ruth Llanueva Castilleja, la redactación social, una experiencia de síntomas. En su calidad de especialista en la materia, expone con claridad el caso de Rosa Julio. Mujer que tuvo el infortunio de ingresar a prisión, pero que sale adelante como el ave Fénix, con base en un primer término a su voluntad personal, y en segundo con el auxilio del sistema penitenciario, reinsertándose en una sociedad de la que hoy es parte fundamental. Esta presentación tiene un alto sentido humano y vale la pena leerlo. Por otra parte, como consecuencia de una reflexión muy profunda, el doctor Pedro José Peñalosa nos presenta su caso, el caso Jeven, el garantismo simulado y los extravíos de la izquierda. Con mucha puntualidad y seriedad, el autor expone su punto de vista en torno a la actuación del gobierno de la Ciudad de México en relación a este lamentable suceso que nos ha traído atentos. Es un artículo con arrojo, con seriedad, con firmeza, con una postura digna de ser analizado. Mi amigo, el maestro Pavel Arenas Landgrave, nos invita a profundizar en un tema de sociología presentando su artículo Teoría de los Sistemas de Niklas Numa, los casos Aguas Blancas y a Yoxinato. ¡Gracias!